Hola, quería hablar contigo. Hace mucho que nos conocemos y hemos tenido la suerte de vivir juntos un montón de momentos. ¿Sabes qué? En todo este tiempo he descubierto algo de ti que me fascina. Tu latido. Un latido que te mueve, te propulsa, te lleva de manera incuestionable hacia aquello que te propones. No permitas que se detenga. Deja que siga su ritmo, que suene. Haz que tu corazón lata. Da igual si estás en la playa, si te vas de picnic, si quieres disfrutar de un momento íntimo en casa con una persona especial o es la ocasión perfecta para reunirte con todos tus amigos. Porque lo que te hace latir siempre merece la pena. Peñascal. El sabor de siempre. Ahora en lata.